El Contralor General de la República aseguró que es preocupante el incremento de demandas contra la Nación, ya que el país no cuenta con recursos suficientes para el pago de dichas demandas. Edgar Ramos de nuestra agencia Leada de Noticias, RPTV, tiene más información. Adelante. Un cordial saludo. En este segundo encuentro para el fortalecimiento de la defensa jurídica, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, aseguró que era preocupante este incremento de las demandas que recibe la Nación. Entre los sectores más perjudicados se encuentra defensa, justicia y de igual manera seguridad. Precisamente lo que vimos el día de hoy durante este evento es que corresponden al 35% del PIB del país. Y como lo dijimos anteriormente, eso corresponde alrededor de 10.2 billones de pesos, 10.2 billones de pesos para los 32 departamentos y 25,2 para los más de mil municipios en Colombia. Eso es supremamente delicado. De cada 100 millones de pesos, de cada 100 millones de pesos estarían pagando 35 millones como tal en intereses al Estado colombiano, que nos cuesta a todos los colombianos. Esa platica sale de los bolsillos de todos los colombianos. El director de la Agencia Jurídica del Estado, Camilo Gómez, aseguró que este incremento se ha venido generando en junio del 2017, por ejemplo, era de 9.6 billones. Y las sentencias para octubre del 2018 ya ascienden a 17.6 billones de pesos. Les informó desde el norte de Bogotá, Edgar Ramos La Verde. Edgar, muchísimas gracias y buena tarde para usted. Gracias. Gracias.